La ex conductora de Ventaneando, Atala Sarmiento se volvió una estrella reconocida en internet, esto al momento de concluir su vínculo de más de 20 años con la empresa televisión azteca, y también por formar parte de escándalos en relación con su supuesto ingreso a Televisa. Asimismo, la periodista Atala Sarmiento dio a conocer con anterioridad que se tomaría unas vacaciones en las que buscaría la paz interior. Medios como El Universal se dieron cuenta de que Atala Sarmiento está de viaje por Europa, tomando un merecido descanso, y durante su llegada a Roma la ex conductora de televisión azteca se encontró con la cantante Alejandra Guzmán y su madre, la primera actriz Silvia Pinal. Esto fue lo que la ex conductora dijo, me iba a cenar sola a un lugar cerca del hotel. El concierge me convenció de que caminara un poco más y fuera a cenar a Piazza Navona que, de noche, es hermosa. Le hice caso y me fui a donde me dijo. Allí estaba yo sola, esperando en la mesa a que llegara mi comida cuando, de pronto, ¡oh sorpresa! Alejandra Guzmán, su madre Doña Silvia y un grupo de gente hermosa, a quienes agradezco profundamente por haber convertido una noche linda, en una noche extraordinaria. Según lo dicho por el debate, Atala Sarmiento la pasó de maravilla con las estrellas, con quienes convivió por la noche. Derivando con eso en una avalancha de comentarios positivos en los que los fans, felicitaron a la presentadora por salir adelante. ¡Gracias!